Te invito a la sede nuestra para que veas los papeles, los mails, y te doy mi teléfono para que lo veas. No tengo ningún llamado. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué la decisión de hacer este paro justo un fin de semana? Cuando, obviamente, aumenta la cantidad de vuelos y de movimiento en cualquier aeropuerto. Sí, tampoco es tan así. No es tan así. Sí, pero igual nosotros, te vuelvo a decir, nosotros venimos. Imagínate que nosotros tenemos que empezar a hablar de la paritaria 2019-2020, ahora en septiembre. Y nosotros, si no, ¿cuándo hacemos la medida? O sea, no tenemos... Porque va a ser... Vos imagínate que leíamos un papelito a bordo y nos trataron de cualquier cosa. De cualquier cosa. Hacemos una caminata por Aeroparque y nos tratan de cualquier cosa. Hacemos una asamblea, nos tratan de cualquier cosa. Díganos a nosotros cuál es la manera de manifestarnos y la hacemos. No tengo ningún tipo de problema. Pero no podemos que los profesionales, que somos los pilotos, que somos gente responsable, que nos cuesta muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, nos despertamos a cualquier hora de la mañana, nos acostamos a cualquier hora de la noche, tenemos ritmo, no tenemos fines de semana, como todo en lo normal de la gente, no tenemos los feriados. O sea, tenemos un montón de cuestiones. Hemos hace tres días tenido una emergencia muy crítica que ha pasado en Aeroparque, hace tres días, y no ha sido noticia por la resolución de los pilotos, que fue excelente. Fue con un profesionalismo extraordinario. Erjar. Y ni siquiera tuvieron el llamado, los pilotos, del presidente de la compañía. Eh, disculpe, Sergio Lapegüe lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Sergio? Con mucho gusto. Me encantaba. Nos gustaría saber qué fue lo que pasó, porque la verdad que no nos enteramos. ¿Qué pasó hace tres días? Se traía despegando de Aeroparque, tuvimos un vuelo de Austral, tuvo una falla de motor, posterior al despegue, ni bien despegó, y bueno, los pilotos retornaron a Aeroparque con la seguridad y con el profesionalismo excelente que nos caracteriza. ¿Y por falta mantenimiento? ¿Por qué fue esto? Mira, indudablemente la empresa está en un proceso bastante crítico, porque se están deudando. Yo no sé si esto se agrede, no agrede, no sé la situación económica financiera de la empresa. Pero indudablemente sabemos que hay faltantes repuestos, sabemos que hay dificultades para pagar sus cuestiones de mantenimiento. Ahora, la empresa dice, por ejemplo, bueno, le pregunto, ¿cuánto es el sueldo promedio de un piloto, digamos, más o menos, aproximadamente? A mí me gustaría hablar, ¿sabés qué, Sergio? Si vamos a hablar del sueldo de los pilotos, me gustaría hablar de los sueldos de Maldío para abajo. ¿De quién? Y de lo que se llevan ellos. Yo ya estoy cansado de que seamos nosotros los malos de la película, que somos los únicos trabajadores, y somos los únicos, Sergio, que seguimos trabajando y le ponemos el hombro a la empresa. Y te lo digo yo, tengo 25 años en Austral. Sí. ¿Sabés toda la gente que vive y pasar? Y los que seguimos acá y peleando por la empresa, y dándole la eficiencia... A ver, pero la empresa dice que le dieron el bono ese que peguen ustedes a principios de año, dicen que le dieron el bono ese a principios de año, creo que era de 5 mil pesos, que le dan un bono a los trabajadores que ganen menos de 100 mil pesos ahora mismo después de esta devaluación que hubo. Esto es lo que dice la empresa. No sé si es cierto, usted me puede decir si es cierto o no. A nosotros nada, cero. ¿No les llegó eso a ustedes? Nada, cero. ¿Ustedes están reclamando el 22% de aumento, digamos, en promedio? Nosotros estamos reclamando, Sergio, una actualización. De octubre del año pasado a septiembre de hoy, por lo menos por INDEC, tenés una acumulación de inflación del 55%. Y nosotros recibimos nada más que un 23%. ¿Un 23% en el año? De enero a junio. Pagaron una vez un 4 con algo, un 3 y algo, y un 15 con algo en junio. Eso es todo lo que recibimos. Claro. Digamos, el reclamo es justo, es válido, pero a todos nos pasa lo mismo. Digamos, todos estamos en la misma situación porque ninguno ha recibido el 55% de aumento. No, no, bueno, pero no estamos parados ahí, Sergio, ¿eh? Lo que sí tampoco estoy parado... ¿Están dispuestos a negociar ustedes? Perdóname, Sergio. Sí. Yo no estoy parado en eso, pero tampoco estoy parado en la que para ustedes no hay nada. ¿Cómo para ustedes no hay nada? Ah, bueno, está bien, está bien. La empresa dice que para ustedes no hay nada. La empresa dice que para ustedes ya no hay nada. Está bien todo lo que hay. Claro. Entonces, que ponga la cara a Luis Malvido, a los pilotos, y se lo diga a él, en la cara a todos los pilotos, que no hay nada. ¿Ustedes nunca tuvieron reunión en este último tiempo con este reclamo con la empresa? ¿Nunca se reunieron? No, sí, Sergio. No, no, no. En este último reclamo, digo. Perdóname, si querés. No, 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 sí. Yo te hago todo el recorrido. A ver. Porque nosotros hacemos todo. Somos equipos muy responsables, porque tenemos la responsabilidad de muchos años. Y nosotros lo que hacemos es hacer las reuniones que corresponde, con quien corresponde, con la empresa. Hemos mandado nota a Luis Malvido, diciéndole la situación. Hemos hablado en transporte. Hemos hablado dos veces en el Ministerio, en la Secretaría de Trabajo. Y hemos presentado las notas a la Secretaría de Trabajo, diciendo, diciendo, que se estaba enciendo la paritaria. Y que no hay ninguna resolución al respecto. Bueno, todo eso está documentado. Cuando quieras. Hay gente, tu productora lo puede tener, porque yo se lo doy. No tengo ningún problema. Somos muy transparentes en la discusión. Claro. Pero lo que no quiero es que le mientan a la gente. Y que se pongan los pantalones y se hagan cargo del desastre que están haciendo en la empresa. Erhard, digamos, el reclamo es justo, como ya lo dijimos hace un rato. Pero también es justo que la gente pueda viajar. Y esto ustedes lo deben saber. Y quiero destacar que los pilotos de reuniones argentinas austral, tal vez sean los pilotos más experimentados. Y es con lo que uno se siente más seguro en viajar. Y esto también es cierto, porque ustedes han hecho todos los cursos, y conozco muchos. Soy amigo de muchos pilotos también. Y además cuando viajas en distintas empresas te das cuenta que realmente los atrinsajes son los mejores. Por eso. El tema es, pongámonos un poco en el lugar de la gente que tiene que ir a un médico, tiene que trabajar, digamos que tiene que tomar. El reclamo es justo. Pero no le parece a usted que es complicar un poco a gente que no tiene nada que ver, digamos. Porque Malvido a lo mejor no viaja en este fin de semana, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con vos, Sergio. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Estoy tan de acuerdo con vos que me da tanta bronca que nos focalicen a nosotros, que seamos nosotros los responsables. Cuando nosotros no lo somos porque yo no tengo la solución. El que tiene la solución acá es Malvido. Y el que tiene acá la solución, si no es Malvido, es Dietrich. Ellos son los responsables de que la gente no viaje el fin de semana. Porque son ellos quienes se han hecho cargo de la empresa y son ellos quienes la deben administrar. Si ellos dicen que estamos en una plena revolución, que transportamos más pasajeros, que llevamos más gente, que es cierto que viajan a menos costos, que también es cierto, pero ¿dónde está el resultado económico financiero de la empresa que está en este nivel tan calamitoso? Esa es la gran pregunta que se tienen que hacer todos los argentinos porque somos todos accionistas de esta empresa. Entonces somos todos responsables. Entonces cargar las tintas a los trabajadores me parece de una simpleza y de una bajeza realmente, y sobre todo hablo de todos los trabajadores de la empresa, me parece de un nivel de bajeza poca vez evita. Mirá que han pasado desastre por la empresa, desastre de gente. Pero la verdad que esto último que yo estoy viendo no lo he visto jamás. Bueno, ojalá que puedan llegar a un acuerdo, la verdad, por ustedes y por nosotros. Por los pasajeros. Por los pasajeros. Bueno, nosotros, Sergio, nosotros hemos recompuesto esta empresa porque son los trabajadores que la recomponen. Un montón de veces. Bueno, estamos dispuestos y le ponemos, porque toda la puntualidad que se jactan y que la empresa, y que somos líderes en puntualidad, la hacemos los trabajadores. No nos lo hacen del lado de la empresa con una planilla de Excel o un PowerPoint. Lo hacemos nosotros porque es la que la vivimos, y los que ponemos en marcha un motor y ponemos en marcha el otro motor. Somos nosotros quienes operamos los aviones. Entonces que no se nos reconozca y que se nos mingunee para decirnos que para ustedes no hay nada, yo no lo voy a aceptar. ¡Gracias!